Juan Pérez Rubín, que hablará sobre arqueología, arte y sociedad en el Museo de Valladolid, durante la dirección de Luis Pérez Rubín. Buenos días a todos. También mi agradecimiento a los organizadores del Congreso. Y dada el poco tiempo que tenemos, pues voy a ir bastante rápido, van a ser muchas imágenes y poco texto. En primer lugar, hay que tener en cuenta que para conocer la historia real de cualquier museo, que yo soy investigador, pero de otros asuntos totalmente distintos, pues me he tenido que ir a las fuentes primarias, que son las memorias anuales manuscritas y las partes trimestrales de trabajo, que creo que de todos los museos españoles se conservan en el archivo, en este mismo edificio, en el archivo de la Biblioteca Nacional, porque eran los fondos. Bueno, pues decía eso, que he partido de la base de las memorias manuscritas, que se conserva en el archivo de la Biblioteca Nacional, junto con la mayoría de los museos arqueológicos desde el siglo XIX, junto con las partes trimestrales de trabajo, porque corresponde a la documentación de la Junta Superior de Museos. Bueno, aquí he comentado esto. También he utilizado libros, diarios, revistas y postales de museos de la época, teniendo en cuenta el valor, sobre todo la documentación popular, o sea, esto que he comentado, libros, diarios, revistas y postales, con el objetivo principal de explorar la interrelación entre las cuatro ramas que se consideraban íntimamente unidas en la época, como es la arqueología, el arte, la historia y la industria, y su percepción en la sociedad. A cualquier joven del siglo XXI no avisado, lo primero que le puede sorprender cuando se encuentra con una colección de postales de museos arqueológicos, anteriores a la guerra civil, digamos, es que le puede llamar la atención tal cantidad de obras religiosas que están en las salas de los museos, es decir, fuera de las iglesias, y el caso de alguna capilla como esta, de la capilla de Santa Águeda del Museo del Palacio Real en Barcelona, en la que funcionaba como un depósito arqueológico. Entonces, después de la documentación revisada particularmente del Museo Arqueológico de Valladolid y de otros tantos, no sé si la mayoría tenían estas piezas tan heterogéneas, pues se llega a la conclusión de que eran guardianes del patrimonio histórico-artístico y en el término de arqueología y bellas artes eran no sinónimos, pero una parte totalmente dependiente una de la otra. Concretamente, a la izquierda el libro este del señor Manjarres, esta es la portada de una de las últimas ediciones del siglo XIX, que fue una obra muy editada durante los primeros años XX del siglo XX, en el que, la portada ya vemos, las bellas artes en España, y en la página interior, con el título ampliado, leemos Arqueología, monumentos antiguos y modernos, escultura y pintura. También destacar, por el hecho de haber estado buscando información en las publicaciones divulgativas y populares, como las de la Sociedad Española de Excursiones, que en el boletín número uno, su primer tomo de 1893, encontramos a lo largo de los años artículos de José Ramón Mélida, Manuel Gómez Moreno, Antonio García Bellido, el prehistoriador Hugo Bermayer, etc. Y solo en 1908 añade el subtítulo de Arte, Arqueología e Historia. O sea, estamos viendo como la arqueología en el sentido actual, bueno, el pensamiento que hay en la sociedad actual, de que arqueólogo es únicamente aquella persona que es o que ha sido el que ha realizado excavaciones arqueológicas, incluso solo con sus propias manos, pues en esta época, por lo menos, no era así. También hay que tener en cuenta, en estos primeros años del siglo XX, el auge que tenían en las escuelas de bellas artes y de artes y oficios aplicados, todos los artistas, o bueno, todos, muchos artistas estaban muy interesados en las obras de arte y eran un objetivo de los directores de los museos, tanto de los provinciales como del nacional, que acudieran artistas, obreros, estudiantes, niños, en fin, abierta totalmente a la sociedad lo que es el museo, no solo exclusivamente hacia los investigadores. Como ejemplo de unas cuantas postales de museos arqueológicos, entre comillas, de principios del siglo XX, pues tenemos en la de arriba, pues esos retablos de iglesias, el de abajo, que es de Bellas Artes de Valladolid, salas enteras de objetos religiosos extraídos de las iglesias, cuando las desamortizaciones, aunque incluso en el caso de Valladolid, cuando se creó el Museo Provincial, en 1879, en una de las iglesias se desmontaron, que estaba abierta al culto todavía, se desmontaron ocho piezas de la pared y se repartieron en salas del museo. A la derecha, el Museo Arqueológico de Pamplona, con muestras de mobiliario, cuadros, etc. y abajo, del Arqueológico de Gerona, con unas imágenes de la Virgen, al lado de piezas de arquitectura gótica. La primera referencia del Museo Arqueológico de Valladolid, que vemos en una guía, concretamente una de 1895 del archivero Rubio Borràs, dice, lo único que dice de valoración de las piezas de ese museo, dice, se guardan las preciosas sillerías de San Pablo y San Benito, artísticos escritorios, el arca de madera que contenía los restos del infante don Alfonso, hijo de la reina doña María de Molina, las esculturas en bronce del duque de Lerma y su esposa, y otros varios. También es muy interesante revisar la información que recibían los ciudadanos y el gusto que demostraban por el contenido de revistas como esta de la esfera. Este es un ejemplo de un número concreto de 24 de enero de 1925, en el que vemos páginas dedicadas a los hombres fósiles de un yacimiento francés, un artículo de cuatro o cinco páginas sobre los sepulcros medievales castellanos, otras páginas sobre los monumentos españoles, arriba a la derecha, en el que leemos, Antiguo castillo de Gara, transformado en el siglo XIV en monasterio con el nombre de San Jaime de Valparadís, actualmente en ruinas. Actualmente, el edificio está en Tarrasa, fue declarado monumento histórico-artístico en 1944 y desde 1959 es museo de bellas artes y tiene una sección de arqueología. También había páginas dedicadas a la pintura contemporánea, es decir, a las bellas artes, y otra, por ejemplo, esto de Por la España pintoresca, que nos recuerda a las revistas del siglo XIX, en la que representa una calle de pescadores de Laredo, en la que podemos leer en el pie. Hay ciudades y rincones que son relicarios de arte, archivos gloriosos en que la historia dejó sus huellas imborrables. Guardan sus valores típicos con el mismo amor que aquellos otros lugares cuidan sus riquezas históricas y arquitectóricas. Esto, como he dicho, es de 1925. Esto es una colección de postales de la segunda serie del Museo Arqueológico Nacional. La segunda serie de postales es una selección de la segunda entrega del Museo Arqueológico Nacional. Algunas ya las hemos visto en anteriores sesiones. Como vemos, como hay salas dedicadas a pinturas, tallas, bronces, objetos, varios, lozas, porcelanas, etcétera. Piezas como este doble capitel de Palencia del siglo XIII, crucifijos, báculos, retablos, etcétera. Esto es de los años 20, aproximadamente. Si miramos en una publicación oficial de 1945, hacia 1945, que también hemos visto en la comunicación inicial hoy, entre las salas recién inauguradas, nos encontramos con la exposición de cerámica extranjera y española, loza de talavera, azulejería y vasijas, con el texto siguiente. Es verdaderamente seductor el recorrido de estas salas donde se ofrece un aspecto tan delicado e interesante de las artes menores. Todo esto significaba lo que era el patrimonio… Bueno, vamos a ir más rápido porque queda poco. Recordar a José Ramos Mérida, por todos conocido, particularmente escritor de arqueología, historia y bellas artes, compuso novelas, obras de teatro. Bueno, muy rápidamente, aquí está Luis Pérez de Rubín y Corchado, el director, durante 15 años. Hay que tener en cuenta que era el director y un portero. No había nadie más. En este edificio se unía el propio Museo Arqueológico, la Academia de Bellas Artes, la escuela. Bueno, aquí hay una estadística que no da tiempo. Desde el principio estuvo implicado en la educación de obreros, en los círculos católicos de obreros, revistas divulgativas, también escribió poesía, teatro, novelas. Fue uno de los tres fundadores del Boletín de la Sociedad Castellana de Excursiones y su hijo, José María Pérez de Rubín Arróniz, fue un reconocido escultor y profesor de modelado y durante 40 años fue restaurador y moldeador de réplicas en el Museo Arqueológico Nacional. Estudió en Valladolid, nació allí. Era un asiduo visitante del museo que dirigía a su padre y ahí hizo réplicas y ganó concursos sobre diseños históricos castellanos. Como restaurador, más bien vaciador de réplicas del Museo Arqueológico Nacional, hemos localizado, gracias también a la documentación de la jefa del archivo del MAN, la correspondencia que mantuvo con el duque de Alba para una exposición que se hizo en París en 1928 que son réplicas de piezas de máscaras mexicanas precolombinas y la exposición en París era de arte antiguo de América en el Museo de Artes Decorativas. O sea, la palabra arqueología no aparece en las búsquedas de esta información. Y abajo unas salas, unos señores visitantes y siete de los vaciados que hemos podido localizar en ese museo, un museo francés, en las que estaban en una caja con múltiples objetos que no sabían exactamente de dónde procedían. Bueno, esto es para concluir y muchas gracias por la atención a todos. Gracias.